Todo el ha brotado, todo el rey Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura Se me viene, no llegamos hace tiempo No se fue el momento de perder Tenía mucha razón, le agotaste al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés, donde perdés, donde perdés Quiero volver, volver, volver ¡Ay, mi hijo! ¡Qué bendita, gracias a él! ¡Gracias, mamí! No llegamos hace tiempo No me recuerdo el momento de perder Tenía mucha razón, le agotaste al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, volver Y yo llegaré hasta donde estés, donde perdés, no te perder Quiero volver, volver, volver ¡Volver, volver! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Sucker!